La concentración de hoy queremos denunciar que los presupuestos que previsiblemente se van a aprobar son los presupuestos antisociales, antisociales porque asumen totalmente la política de austeridad, el objetivo del déficit y la regla de gasto. Se trata de unos presupuestos totalmente condicionados por la política fiscal, una fiscalidad en Navarra que es una fiscalidad injusta, que principalmente recae en la clase trabajadora, una fiscalidad insuficiente y una fiscalidad que permite el fraude fiscal a las empresas. Por eso en ese contexto nos parece muy grave la decisión de Navarra Suma, de Geroabay y de PSN de eliminar el impuesto al patrimonio empresarial como hicieron al final del año 2019. Es la falta de voluntad política del gobierno de Navarra, del gobierno del PSN, Geroabay, y podemos por aceptar y llevar al Parlamento unos presupuestos que recojan una pensión, un trabajo y una vida dignas. Y nosotros y nosotras decimos que mientras eso sucede atienden a todas las reivindicaciones de la CEN, realizan una fiscalidad a medida de los empresarios y aceptan los límites que marca la política de austeridad que viene también marcadas del Estado y desde Europa, generar otra fiscalidad que se base en la justicia social y también sortear los límites de austeridad, el austericidio, con dos medidas. Una, una fiscalidad basada en la justicia social y la otra, defender el derecho a decidir en Navarra, que podamos decidir nuestras condiciones de vida y de trabajo y que eso se pueda implementar. Por otro lado, el acuerdo presupuestario entre el gobierno de Navarra y E.H. Bildu entendemos que no modifica la orientación antisocial de este presupuesto porque apenas se consigue subir un 0,4 el techo de gasto. Y la segunda constatación es que hoy nuestras reivindicaciones tienen en la sociedad Navarra más fuerza que nunca y nosotros y nosotras no vamos a relativizar esa potencialidad. En consecuencia, entendemos que las organizaciones sociales que defendemos transformar la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es contar la realidad a la gente. Y la realidad es que después de este acuerdo estamos igual de lejos de conseguir esas reivindicaciones. El PSN, las élites económicas en este país, no estaban dispuestas a recoger, ni siquiera mencionar nuestras reivindicaciones y eso hoy se ha producido. Pero junto con ello somos muy claros, esas medidas son simbólicas, totalmente insuficientes y no suponen llevar a la práctica nuestras reivindicaciones. Por eso, al igual que decíamos el día de la huelga general, por dos motivos. Uno, porque es el momento adecuado para presionar y porque si lo hacemos nuestras reivindicaciones pueden ser una realidad en Navarra. Necesitamos aliados en las instituciones que defiendan de verdad las reivindicaciones de esa huelga y eso es algo que por desgracia no hemos visto en este acuerdo de presupuestos.